Más de 35.000 trabajadores y trabajadoras se movilizaron la pasada semana en el marco de una huelga por la salud en Chile. 35.000 trabajadores se movilizaron durante la huelga sanitaria de la pasada semana en Chile. Según la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, distintas expresiones de protesta se tomaron en esa jornada, destacando una carta entregada a la moneda, sede de la presidencia chilena. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica evoluciona tranquilo y sin complicaciones, luego de la endoscopía a la que se le sometió la pasada semana y en la que le fue hallada una úlcera de esófago provocada por un cuerpo extraño. 36.000 trabajadores se movilizaron en la juventud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una férrea defensa de la labor de los sindicatos del país y subrayó que Wall Street no construyó este país, sino que fue la clase media y los sindicatos construyeron la clase media, aseguró, en su discurso ante el Congreso. 37.000 trabajadores se movilizaron en la calle de la casa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó como ministro de Educación a Eduardo Piñate, quien estaba al frente de la cartera de trabajo, que ahora estará dirigida por el hasta hoy diputado José Ramón Rivero.